¡Hola amigos de YouTube! Bienvenidos nuevamente a mi canal y el vídeo de hoy es el tag del clóset. Bueno, pues voy a mostrarles un poquito de mi clóset, así que vengan. Estamos en el área más cómoda de mi clóset y es aquí una pequeña salita de estar para cuando nos probamos cosas poderlas ver y desde aquí podemos observar toda la profundidad del clóset y sus cosas. Este es como mi santuario, es el lugar donde escojo día a día lo que me voy a poner y tenemos de todo. Sombreros, bufandas, pashminas, bolsas, zapatos, botas, pero aquí estamos como en el área que es de maquillaje y el área de la ropa. Este es el maniquí que usamos cuando hacemos una alfombra roja. Aquí ponemos el vestido que generalmente vamos a usar. Esta es la salita de estar que ya les mostré. Este es un espacio para relajarse, para ver revistas. Ahí está el maniquí, lo estamos viendo. Y ahora viene un punto súper interesante. El área de maquillaje. Aquí tenemos todo lo que necesitamos, desde sombras, rubores, maquillajes, labiales, más labiales, pinzas de pelo, en fin. ¡Gracias! 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 Bueno, ya estamos en medio del clóset y quiero mostrarles cuál es mi pieza más antigua. La pieza que más años lleva conmigo. Es un vestido negro, es un vestido súper clásico, corte princesa. Es un vestido corto con un moño de cinturón. Y lo conservo porque de verdad que ha sido uno de los vestidos más bonitos que he tenido. Es como de satín y tiene unos cuadros ahí en el satín. Y es un vestido que verdaderamente me encanta. El negro siempre te saca de cualquier apuro. Sí es cóctel más porque lo puedes llevar a una boda, a un cumpleaños, a un evento. Y este es mi pieza más antigua. Ahora quiero mostrarles la pieza más cara. La cosa que más dinero me ha costado y la verdad ha valido la pena porque es también una de mis prendas favoritas. Así que ahí vengo. Es un súper saco que yo verdaderamente amo. Es color hueso, no es blanco, así que por lo tanto es súper combinable. Los detalles que tiene el saco me pueden enloquecer. Tiene perlas, un toque como de plateado con dorado. Y es un saco para combinarlo con algo súper elegante, algo súper casual. No importa pero este es una pieza única, es una pieza de colección. Me gusta muchísimo y esta es mi pieza más cara. Ahora les voy a mostrar cuál es la prenda que le he sacado muchísimo provecho. Mi mejor inversión. Vénganse para acá. Y obviamente tiene que ser algo que usas mucho, que te lo pones con todo. Y es esta chamarra de piel. Que la voy a traer para acá para que la vean. Esta chamarra de piel la he usado muchísimo. Me encanta. Ahora voy a mostrarles la pieza que más uso. Sin duda son estos súper jeans rotos. Que a mí me fascinan. Esta es la pieza que más uso de mi clóset. Mis tres prendas favoritas de este momento. ¿Ok? Esta ya la tenía medio separada por acá. Porque esta es una de mis prendas favoritas de este momento. Número uno. Esto porque con la pancita un overol siempre soluciona. Con tacones o con tenis. Y esta es mi pieza número dos favorita de este momento. Ahora, ¿dónde está mi pieza favorita? ¡Ay! ¡Ahí voy! No sé dónde la puse. ¡No la encuentro! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Ay! ¡Ya la encontré! Perdón. No la encontraré. Un vestido súper ochentero que muero por ponérmelo. Porque además hace como la forma un poquito de la pancita. Que ya está empezando a crecer. Esta es mi pieza favorita. Número tres. Les voy a mostrar una pieza que a mí me encanta. Que tengo en mi clóset pero todo el mundo la odia. No sé por qué. Porque a mí me encanta. Y es una pashmina. Es una pashmina que tiene calaveritas. A mí me gusta. Y siempre me la pongo con negro. O con blanco. O con gris. Incluso me la he puesto hasta con rojo. A mí me encanta. Ahora les voy a enseñar la pieza más nueva. Lo último que he comprado. Y es un vestido blanco que me encanta. Lo voy a hacer así para que no se vea el camarógrafo. Ahí está. Es de primavera-verano. Y como ya me brotó un poquito la pancita. Casi nada del embarazo. Entonces es un vestidito suelto. Que es cortito. Para el verano. Pero que ya me lo puedo poner con mi pancita. ¿Y saben cuál es la prenda de mi clóset? Que nunca me pondría en México. Sería este sombrito. Porque es como para Chicago. O para Alaska. O Nueva York. ¿Quieren saber cuál es mi prenda más chiquita y más sexy de mi clóset? Ahora les voy a mostrar cuál es la prenda más barata de mi clóset. Y es este pareo hermoso que también le he sacado muchísimo provecho. Y es nada más y nada menos que de Frida Kahlo. Ya les mostré lo más barato de mi clóset. Pero ahora quiero mostrarles la ganga de mi clóset. Esto prácticamente me lo regalaron. Una super ganga que compré. ¿Y quieren saber qué prenda ha sido verdaderamente un despilfarro? Sí. Porque me costó mucho dinero. Nunca me la he puesto. Siempre que me la quiero poner no encuentro nada indicado para hacerlo. Y la verdad es que no valió la pena el gasto. Ahí se las traigo. Es hermosa. A mí me parece hermosa. Es de una diseñadora peruana. Me la hizo exclusivamente para mí. Estaba super emocionada. Me costó mucho dinero. Y nunca me la he puesto. Un verdadero despilfarro. Y para todos los que me preguntan y tienen curiosidad de si guardo prendas en mis telenovelas. Pues quiero compartirles que casi siempre o por lo menos casi siempre me quedo con una prenda. Algo que me resulte llamativo, emblemático del personaje, emblemático del proyecto. Y en esta ocasión quiero mostrarles una prenda que tiene muchísimos años. 15, 16 años. De una de mis telenovelas que más he disfrutado. Contra viento y marea. Es un vestido de novia con el que me casé en esa telenovela. Y además hecho por artesanos mexicanos en manta. Y tiene nada más y nada menos grabado a nuestra virgencita de Guadalupe. Miren el tocado de ese vestido de novia. Espectacular. Y no quiero quitarle el crédito a la diseñadora de la telenovela. Pero la verdad es que yo puse mi granito de arena. Porque yo quería algo que fuera súper mexicano. Y que tuviera que ver con mi personaje. Entonces yo ayudé un poquito. Pero quiero que vean el corset. El corset es una belleza. Tiene a la guadalupana. Grabada en dorado. Les digo que por estos maravillosos artesanos que tenemos en nuestro país. Y para mí este traje de novia. Pues representaba muchas cosas hermosas. ¿No? Mi primer protagónico en México. Porque ya había protagonizado en otros lugares. Pero en México era mi primer protagónico. Con grandes compañeros. Que ahora son súper estrellas. De la televisión. Y aunque usted no lo crea. Hasta los zapatos conservo. Es una locura. Porque ya están súper viejitos. Nunca más los he vuelto a usar. Pero los recuerdo con mucho cariño. Miren. Estos eran los zapatos de novia. De mi personaje en Contra Viento y Marea. Y este es el jaldón. La parte de abajo del vestido de novia. Que llevaba una crinolina. Y me peinaron súper súper mexicana. Miren qué belleza. Esta es una de las piezas súper emblemáticas que tengo en mi closet. Y la verdad es que tengo piezas increíbles. Que si tengo oportunidad en algún otro video me gustaría enseñarles. Por ejemplo, algo súper especial. De la telenovela El Zorro. Me quedé con un atuendo súper súper especial. Pero bueno. Amigos. Espero les haya gustado esta súper prenda de telenovela. Mi pieza más extravagante de todo mi closet. Ahí vengo. Chan, 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 chan. Chan, 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 chan. Bueno. Quiero compartirles que este maravilloso antifaz de pedrería y plumas. Me lo hizo mi mamá y mis hermanas. Y lo hicimos. Bueno. Ellas lo hicieron. Porque en mi boda había un baile de máscaras. Donde mi esposo y yo teníamos que bailar y todos los invitados les dábamos antifazes. Miren qué belleza. Lo conservo con muchísimo, con muchísimo cariño. Veanle los detalles. Mi pieza más extravagante. Espero que hayan disfrutado este video. Espero que hayan visto muchas prendas interesantes. Y recuerden que si no se han suscrito a mi canal, pues háganlo ahora. No se les olvide activar la campanita y nos vemos aquí la próxima semana. Su amiga Marlene Favela. ¡Gracias!